A diario el metro transporta a cerca de 4.6 millones de usuarios a lo largo de la Ciudad de México. Entre ellos está el Valderas, que diariamente pasa de 2 a 3 horas viajando en el metro desde Indios Verdes hasta Cebu. En ese trayecto él duerme, lee, estudia, se corta las uñas, come, compra chucherías, ve su horóscopo en la televisión, practica el salto de torniquete y también se enamora. Es como dice Mosibais, en el metro se disuelven las fronteras entre un cuerpo y otro y allí sí que todo se acumula.